Cambio, cambio, dólares, dólares, cambio, cambio, pago más, cambio. Señor, señor, yo quiero pesos argentinos, trocar reais. ¿A cómo? ¿Qué quieres? Comer, comidas por pesos, ¿se entiendes? No, no, yo quiero pesos argentinos, tengo reais. Ah, vos querés cambiar, cambiar plata, pero no se entiende un pavo, no se entiende. Mirá, mirá, te doy cuatro pesos por un real, salí ganando, ¿eh? Ah, no, vos me estás sufando como taxista de deporte. Ah, carajo, polla. Más allá, anda, anda, si maladona es más grande que Pelé es más grande. Cambio, cambio, la cambio, pago más, cambio, regale. ¡Soguita! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Volvió el club del Tueque? Che, ¿qué haces acá? Pero no, a ti, yo no, no te enteraste, no te enteraste de lo que estoy haciendo ahora. Estoy trabajando para la agencia de mi ser, ¿no? ¿Te acordás? ¿Te acordás del que tenía la casa de cambio? No estragás el opa, no estragás que te consiguió los dólares cuando te fuiste a Miami, al New York, ¿eh? Ah, el tranfuga ese, no estarás estafando gente vos, che, ¿no? Pero no, no, mirá, mirá, ¿no ves que tengo el brazalete, mirá? Y la pechera, ¿no viste? La pechera no trajiste los lentes. La pechera tiene el nombre de la agencia, mirá. A ver, pero si eso es más trucho que el bolillero de Nico, ¿qué me venís? Anda, no mirá que no te enteraste vos que es la nación. Maxi legalizó a los arbolitos, legalizó. Y no lo que se plantan, ¿eh? Hasta acá me tengo, mirá. Ah, mirá vos, che, ¿ves que al final te quejás? Pero con este gobierno que hace bien las cosas, la cosa está mejorando, ahora estás laburando, ¿eh? Y decime, ¿cómo te está yendo? Eh, mirá, más o menos, mucho, mucho no lo entiendo. Me hablan todo un extranjero y no casi un fútbol. Es verifico, verifico. Atención, a partir de este momento, tu humor puede cambiar. Ingresaste en otra dimensión, en la dimensión bipolar. ¡Gracias! 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 Buenas noches, bienvenidos una vez más a la dimensión bipolar. Mi nombre es Lucho Figo, son las 09, ya este sábado 2 de diciembre, último mes del año, y lo vamos a despedir de la mejor manera en FM, la tribu 88.7. Estamos con el calor que se asocia con este mes, pegajoso el ambiente. El chap no le andan los botoncitos, el teclado, y se está poniendo en el río sol, le está transpirando la gota gorda. Pero nosotros vamos a hacer el programa igual. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Lucho? ¿Cómo estás Marian? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos los...? A todos. A todos. A todos. A aplausos. Me gusta que se hagan. Y sí, obviamente. Estamos en diciembre. ¿Cómo estás de esa panza? Está medio complicado. Complicado. No sé qué comí, la verdad que me cayó mal ayer y estoy medio... ¿Hígado? ¿Estás tocando ahí? Sí, puede ser hígado. Puede ser hígado. Puede ser hígado. Puede ser hígado. No sabemos qué es. ¿Te han ofrecido... Ah, para la... No. Mirá vos. No estamos en esa. No, 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 para nada. ¿Por favor, soy una señorita? ¿Qué tiene que ver la gila? ¿La señorita no se tiene en pedo? No sé, voy al baño, si me quiero tener un pedo. Ah, ¿sos la que no lo deja ahí y se hace la gila? No, 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 para nada. Capaz que cuando vas caminando, ¿viste? Ah, en la escalera. Ah, no baja por la escalera. Pero bueno, capaz que vas caminando y queda como por atrás, entonces... Me ha pasado en el subte que me lo han dejado y te lo fumé, lo fumás. En los colectivos, todo, te lo fumás todo. El peor es el ascensor. El ascensor, chef, ¿te ha pasado? Sí, una vez que subís no te podés bajar más. Entonces tenés como... No sirve la alarma, ¿no? Varios pisos. No, por más que toques alarma, el olor no se va ahí. ¿Viste cuando hay mucha gente y de repente aparece un vago que decís quién, carajo, habrá sido... Es sopa de bondio, de subte. Sí, 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 sí. El subte, el subte es muy vengativo. Mmm, ¿qué comiste, papito? Bocadito de bondio. Vamos a hacer un programa muy escatológico. Esto se llama La Dimensión Bipolar por FM Latribu 88 7. Si la gente se quiere comunicar antes de presentar a toda la gente que está del otro lado del acrílico, ¿cómo puede hacer? Y nos puede llamar por teléfono acá a la radio al 4864-0489 o al 4866-1095. Y si no, nos pueden mandar un mensajito por el WhatsApp al 11-67-10-3758. Perfecto. El 11-67-10-3758. No sé, un audio. ¡Vasá! Ahí va. Y pueden ver el peinado afrodisíaco que tiene nuestro productor estrella, Francisco Cortecito. Cortecito. Ya se lo he dicho detrás que está bastante atractivo con ese corte. ¿Le crees da? No, no. Ah, ¿no? No, somos moneros. Por favor, te lo pido. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No más? ¿Lias? ¿O no leas? No, no, es un amigo, ¿no? Bueno, pero ¿qué tiene que ver? No pongas en esa situación, por favor, te lo pido. Te ha dicho que es atractivo. Si digo que no, quedó mal. Si digo que sí, también quedó como el culo. No, no, quedás sincera. Quedás sincera si quieres decir realmente. Pero bueno. Te estás poniendo en una posición. Se siente mal y toma vida. Se siente mal y tomás, claro, para pagar esa pena que tenés. Estás reprimiendo ese deseo y estás tomando un escape. Y bueno, Manu ha vuelto a operar, ¿no? Necesitábamos esa mano quirúrgica de nuevo. Aunque Paula no lo hizo mal, ¿eh? La verdad que no. No lo hizo mal, Paula. Ah, es una genia, Paula. Es una genia, sí, sí, sí. No te extrañamos tanto. Saludos le mandamos a Paula. Tenemos ahí columna, por eso vino nuestra licenciada, recibida con honores, que la hemos visto en Alejandra Harn, Vino vestida como yo, no sé, nos pusimos de acuerdo, parece. ¿Como yo o como vos? Como vos, Ani. Como yo, Ani. Porque si no tiene una remera amarilla. No, bueno, pero vinimos con la misma... Mirá, mirá, me hace... El mismo saco. El mismo saco. La misma chaqueta, neutro. Una chaqueta. Eso me va. Hay una fotito que nos van a ver con la... En dónde nos pueden ver. La moda. En dónde nos pueden ver. Y nos pueden ver en el Instagram de La Dimensión Bipolar y nos buscan como La Dimensión Bipolar. Así a secas. Así a secas. La Dimensión Bipolar, pelarga, obviamente, y aparecemos. Hay gente que nos escucha en toda Latinoamérica. Eso, estaba por preguntar. ¿Cómo están los amigos de Lucho? Los amigos de La Dimensión. Hemos ampliado el espectro, porque quiero ser un poco más educativo. Ustedes se lo merecen también. Y la gente también nos merece a nosotros. Obviamente. Estamos para los... Toda la gente. Toda la gente. Estamos para cualquier cosa. Qué grande. México, Uruguay, Chile, Perú. Colombia, de Colombia también. Colombia, Paraguay, Ecuador. Estamos por todos lados, ¿eh? Somos bastante peste. Se mueve, La Dimens, se mueve en Ecuador. ¿No? ¿Viste qué? Es como de... No, 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 no. No, no, no. Me parece... Te va tirando los... Te pintó el King Africa, ¿no? Te va tirando los países, ¿viste qué? Te pintó un poquito el King Africa, pero... De repente. No, pará, después de eso también... ¿Cómo era el otro? El de... Bomba. Bomba. ¿Y King Africa? No, no, no. El King Africa. No, pero había otro que decía... Ecuador y... Se siente así. El general. ¿No era ese? Ah, el general. Me parece que sí. Sí, sí, sí. Lo que sí me acuerdo es la banda que nos visita hoy, que es Montaña Eléctrica. Montaña Eléctrica. Montaña Eléctrica lo hemos tenido cuando transmitíamos del Salón Pueblo. Es verdad, el Atilio mucho no entendió. No. Escuchó el avance, me dijo Montaña Eléctrica. Por suerte está el Soda para encaminar un poquito a la Atilio, porque se me va para la derecha, ¿no? Un poquito, sí, está un poquito corrido. Bueno, Montaña Eléctrica viene a presentar su nuevo trabajo que se llama Selvas y Trópicos. Lo estoy escuchando, es muy calipso, no calipso, pero es para escucharlo en algún lugar con mucho árbol, con mucha humedad sobre todo, ¿no? ¿Una playita? ¿Con un coco en la mano? ¿Capaz que no? No sé si coco, con... Lo veo más hamaca paraguaya. Con mi cilindrina. Sí, sí, sí. Pero no tanto con playa, sino con más árboles, viste, con más humedad. Algo más tropical, selva tropical. En Guayaquil, en Guayaquil viene bien, por ejemplo. Claro, o en mi parque, en Colombia, no sé que estuviste vos, ¿puedes decir? Pero en Tairona es peor, es bueno, no me voy a decir ahora. Cartagena. Cartagena, mamá. Cartagena y India. Cartagena. Bueno, volvamos un poquito, vamos a tener columnas, hay columnas. Exactamente. Y no vamos a adelantar de qué, mientras baila, del otro lado, está como loca, ¿eh? La gente que se ve, alocada, opa. Y apareció Luismi, ¿eh? Y apareció Luismi, el flash. Todas las noticias más importantes. Es nuestro flash bipolar, siempre con la verdad. A medias. Me encanta. Nosotros, vamos a recordar, bueno, ya es 2 de diciembre, no es primero, es 2. Pero, un 1 de diciembre de 1968, Janis Joplin hacía su última aparición con su banda Big Brother and the Holding Company, en un concierto de beneficio en San Francisco. Ella, Janis, expresó su deseo de despegar como solista un nuevo proyecto. La acompañó el guitarrista Sam Andrew, de una, dijo, sí, vamos, Janis. Y 20 días después de este concierto, el 1 de diciembre, o sea, el 21 de diciembre del 68, aparecían tocando por primera vez con la Cosmic Blue Band. Ahora escuchamos el último tema que cantaba Janis, Down on Me, en la dimensión bipolar. Temazo, ¿eh? Down on me, down on me, looks to give a baby in this whole round world. Down on me, loving this world is so hard to find, when you got yours and I got mine, and that's why it looks to give a baby in this whole round world. Down on me, standing down on me, down on me. Down on me, looks to give a baby in this whole round world. Down on me. When you see a hand that turn out toward you, guilt and love someday it may be you, that's why it looks to give a baby in this whole round world. Down on me, yeah. Oh, Lord, it's down on me. Down on me. Oh, looks to give a baby in this whole round world. Down on me. Down on me. Down on me. Down on me. La dimensión bipolar No hay solución En verano se pasaron Pudo ser mejor Pero esa igual Se abandonó Y el invierno se quedó Y su fuerza va a ser Y la herida se nos va a dar De esa edad De noche en la ciudad Y hace frío en la calle Y en la televisión No hay nada para ver Tu vaso está bajito La voz de esa tarde Son las tres de la mañana Y no hay nada que hacer No tengo su remar Es el trabajo Pero cada duque A tu vida llegará Otra mujer Llegará Otra mujer A tu vida llegará Otra mujer Llegará Otra mujer A tu vida llegará Otra mujer Llegará Otra mujer No necesito terapia, estoy bien, además es costosa Y yo no creo en ella Deshace familias, pone a la esposa contra el esposo A los niños contra el padre A los vecinos contra mí No tienes que pagarle 10 dólares por hora a un psiquiatra Para poder conseguir una buena terapia No todos creen en la psicología Pero los bipolares necesitan un diagnóstico Ya llega la licenciada Lali Marsellá para la Psycholumna ¡Ay, qué linda es la psiquiatría! Continuamos con la dimensión bipolar Escuchamos Psycho Derp Sí, exacto Pensaba en no hablar, me hicieron sentar al lado de Annie Y ahora Psycho Killer O sea que, el Psycho está Que es que es Fa 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 Le dían unos amigos O tra tra tra, como dije la vez pasada Lali Marsellá Sí Bienvenida A la dimensión y por alguna vez más Yo te aplaudo Y aplaude Y ahora aplaude Después de nuestro pequeño encontronazo Por tener la misma chaqueta Hubo roces por tener la misma chaqueta Como lo decían Sí La gente lo puede ver en nuestras redes sociales Pero ahora Me hicieron sentar al lado de ella Me hicieron Acá nadie te obliga a nada Claro Pues estamos al lado Exactamente ¿De qué va a venir hoy la Psycholumna? Hoy el tema, te lo acabo de aclarar acá Porque vos pusiste test psicotécnicos O sea, ya empezaste con un error Mirá, te lo voy a marcar así como una crucecita No, se resta un punto ¿Cómo sería? Vamos a hablar de evaluación psicológica ¿Evaluación psicológica? Sí, señor ¿Por qué? Porque el tema de hoy Que nos convocaba Tenía que ver con ¿A quién no le han tomado algún test Para entrar a algún laburo? A mí Mirá Es el silencio que haces Claro El silencio no genera incomodidad Sino que genera La posibilidad de aclarar El por qué Porque si uno supiera La calidad Quiero mandar un fuerte abrazo A todos mis compañeros De trabajo La calidad de empleados Que hay en laburos míos Es mamadera Están todos repiruchos Y yo soy una persona De las más cuerdas Con lo cual Ya te da una idea De Me encanta que hable Hay que dejarlo hablar solo Psiquiatría Soy psicóloga No, no, no Psiquiatría El nivel de la gente Que trabaja conmigo Bueno De psicotécnico Evaluación Exacto Dije evaluación Psicológica Evaluación psicológica Claro De ahí a que en la realidad Esto se lleve a cabo Es Como digo yo Agua de otro cantar Bien Pero bueno Acá Exceptuándolo a Lucho Que parece ser Que es acá como La apoteosis de la salud mental En su trabajo Este Era sarcasmo Maese Me imagino que Acá Ani y el chef Alguna vez han pasado Por algún test Así es Por favor Por ejemplo A ver Quiero escucharlos Me hicieron el de dibujar La casita Con El arbolito No me acuerdo Fue hace como 10 años atrás Y una persona Igual me habían tenido unos tips Me habían tenido unos tips Ya está Y no Me hicieron calentar Me hicieron calentar A mi me hicieron dibujar A mi bajo la lluvia Ah eso también Y yo lo uso por agua Porque no me gusta usar por agua Y obviamente me hice así Sin paraguas Uy no Te matataron Y no Estaba mal hacerse sin paraguas Claro boludo Se están matando de la risa ya Y pero es como que ¿Por qué tengo que llevar paraguas? ¿Dónde dice? Tranquilo Jeff ¿No le pensas? En ningún lugar dice que tienes que llevar paraguas Te absolvo Y yo te absolvo Después me hicieron dibujar lo animal También ¿Y qué hiciste? Ah mirá ¿Qué dibujaste? ¿Sabes qué? Me parece un caballo Pero no me acuerdo tanto Sí me parece que un caballo El primero Como el culo Lo habí dibujado Tengo el primer dibujo Cuatro patas Y hay una cola ¿no? Sí más o menos Lo hacías más fácil El primero que te tomaron Se llama el test HTP No HTP HTP House 3Person ¿Qué clase de persona sería? House 3Person Una casa Una persona Luchín Perdón Perdón No lo manejo bien Ok Y el que te tomó una voz Es persona bajo la lluvia Claro Se mataron con el nombre Se mataron Y después habías mencionado Otra cosa Sí Sí Una vuelta me hicieron El de las manchas también El que es como manchas simétricas Sí En una ¿Qué ves acá? No veo nada Pero algo tenés que ver Y me rompió tanto Que le dije Mirá Veo el escudo de Queen Eso Muy bien Hasta ahí vamos bien igual No pasa nada con esa respuesta Y me dijo Pero ¿Cómo es el escudo de Queen? Y le dije Bueno si vos no lo conocés Es un problema tuyo Yo lo conozco Ahí Ahí la cagaste Y obvio ¿Por qué la cagué? A ver Investigá maestro No sabés Fijate a ver si te parece que es simétrico Si se parece Después evaluame Claro Eso se suele decir Creo que es Comentario de mancha O sea vos en realidad Ahí lo que hiciste Fue agregar directamente Al tipo que te estaba entrevistando Y ahí agregaste ¿Cómo ves el escudo de Queen? Bueno Eso es uno de los indicios De los psicopatones Pero vamos a dejarlo ahí Si querés No hay ningún problema igual No hay ningún problema Con decir eso Sino que La cagaste en el segundo momento Aclarándolo Aclarándolo Ahí Porque hiciste crítica ¿Por qué motivo uno lo caga Cuando lo aclara? En realidad no O sea no siempre vas a cagarla Cuando lo aclarás En el caso del chef Si porque vos fuiste a decirle Bueno no Porque escúchame Como no lo ves No lo conoces Pero él me pidió una aclaración Cuando vos me decís ¿Cómo es el escudo de Queen? Sensata Me estás pidiendo que yo te aclare Tranquilo Vamos a ir a una posición conciliadora ¿Cuál? Se pone en serio Yo soy un tipo de poca pulga igual Bueno Estamos Tranquilos En una Si es que no estamos acá Hablando Nadie se acuerda de la chaqueta Por ejemplo Nadie se está acordando De la chaqueta En este momento Yo la tengo sucia La chaqueta Está llena de salsa Vamos a tener que suspender De todas formas A ver primero El test que te tomaron Es el famosísimo test de Rorschach Si que ahora me enteré Que están las respuestas Están en internet Había que buscarla Bueno A ver Ustedes siguen Mencionando Las respuestas en internet Y yo me voy a terminar de calentar Bueno Pero a eso me dijeron Acá vengo acá A traerles un poco de iluminación ¿En qué sentido? ¿Enojada o sexual? Enojada Ahí va Bueno Entonces no chicos Tranquilos Tranquilos Entonces no Claro Eso de buscar las respuestas en internet Enoja No Enoja mucho Porque no Pero no lo hacen hasta en los parciales Es hacer trampa eso No, no Es cuando vos buscas en un jueguito Y así es Buscar las contraseñas para Invencible No Equi, equi, equi Tenés que hacer tu propia lectura Seguís embarrando el luchín Perdón Tenés que hacer la Tu propia lectura No es que Claro Hay respuestas correctas Exactamente Yo creo que ahí está el error Me parece ¿no? De pensar que hay una respuesta correcta Hay una respuesta incorrecta Me parece que no va por ahí ¿no? En lo que sí hay respuesta correcta O incorrecta Porque a ver Vamos a dividir Vamos a hacer la división de aguas ¿Cuál Moisés? Están los test psicométricos Que vienen a medir Funciones específicas Como la memoria La atención Velocidad de procesamiento Y Sarasa Por ejemplo Los test de inteligencia Estarían dentro de los psicométricos Que te dan 6 Que te dan un coeficiente intelectual Y Sarasa Ahí sí ¿Y qué tal? ¿Cómo fue todo? No sé, no terminé Eran como 800 hojas Boluda Dale, dale Yo no Pero chocó Bueno, bueno Pero aún así te pudiste comprar Una linda chaqueta ¿Viste? Podría dejar el tema Tranquila, chicas En ese caso Sí, podemos decir Que hay respuestas correctas Incorrectas Porque eso te tira un puntaje Según un baremo Baremo quiere decir Que uno se fija en una tabla inmensa De estadísticas Baremo y fijémonos Claro Baremo un poco Baremo un poco Y va para fijarlo Pero por otro lado Están las técnicas proyectivas Las proyectivas serían Por ejemplo El HTP Que le tomaron Ani Uso muy mal HDP era ese No era Royal Yo el Royal Lo conozco Sí, ahí reivindicativo El chabón Que te pidan dibujar un animal Que te pidan dibujar una persona Que te muestren una lámina Que no sea la de Royal Tranquilo, chef Y que digan Bueno, ¿qué ves ahí? Todos esos son técnicas proyectivas Se dice proyectivas Porque el mecanismo Que se está poniendo en juego Es la proyección Proyección, claro Se proyectan diferentes aspectos Tanto conscientes Como inconscientes De la personalidad O del rasgo Carácter y Sarasa Muy científico El Sarasa ahí, ¿no? Carácter fuerte Pusieron en el mío Carácter fuerte Al toque Y ya para mí Me agarraron igual Para mí Hicieron 9-1 Y si este chabón No deja de criticar la mancha Marcamos el otro uno Una cosa así Bastante cerca estuvieron Estuve bien Ellos Él considera que estuvo bien Está bien Bueno Y sí, si me pedís explicaciones Yo te lo explico Está bien Qué bueno Y él puede seguir Bueno, yo te dije Que estaba mal Lo de test psicotécnico Si te dije Evaluación psicológica Claro Porque en realidad Esto es un proceso Si es todo Vamos a decirlo ideal ¿Y la gente le dice Test psicotécnico Para suavizar Lo que va a venir? ¿O por qué se le dice así? Mal llamado Porque usualmente Se hace mal Ah, ahí está La mayoría de las veces Cuando uno va a A un trabajo Y te dicen Dibújame esto Dibújame lo otro No se cumplen las reglas Para que ese test Sea válido Y aparte otra cosa O sea, tomarte un test solo No implica nada Para que vos entrés A un laburo Por ejemplo Una entrevista individual Es parte Es una técnica también O sea La evaluación psicológica Tendría que incluir Cómo se desenvuelve Cómo habla Las pruebas Las pruebas Y bueno Qué tipo de perfil O sea No es que Porque yo hice una persona Con el trazo muy marcado Entonces no me van a llamar Y capaz te quieren De repositor nomás No es que están buscando Un líder Entendés Una persona No, pero estoy diciendo Un puesto en el que no se requiere Que vos tengas que liderar Un grupo de gente Y que el que lidera Dibuja finito Claro Y pero tendría que haber Yo por ejemplo El puesto al que yo accedí Fue eso Fue cuando Era un puesto de Jerárquico Rompió la hoja Rompió la hoja De la presión Cuando Margo con el lápiz Es jerárquica Y que se piensa Que yo no Por eso le dan más chaquetas Tranquila chicas Tranquila que La chaqueta roja El tipo no come Joder más Claro Muy bien Entonces ya hicimos La diferencia entre Psicométricas y proyectivas Les expliqué más o menos Bueno que En las psicométricas Hay indicadores De desempeño Entonces ahí Bueno uno puede evaluar Diferentes cuestiones Y ustedes mencionaron Tres Vamos a tratar De quedarnos con esas tres Por ejemplo El HTP Si Bien La persona bajó la lluvia Si Y el famoso Famosísimo Roja De las manchas Si Del postre Si Postre La verdad que no sé De postre Yo pensaba Yo pensaba En Watchmen Ah Si En Watchmen Está Roja La macarita Si si Bueno yo les dije Que Bueno Había unos Hay baremos No Esto que Dijimos que Varemos Y Bueno En las proyectivas No hay eso Hay normas Cliché Cliché Si Que tiene que ver Con Un denominador Común O la historia Típica Que se da En cierta cultura O sea Si a nosotros No muestran La misma lámina A nosotros Cuatro Que estamos acá Es muy probable Que respondamos La misma cosa O algo similar Y que Si le preguntan A un chabón De la china Diga una cosa Que lo mismo Cinco chinos Exacto Que se les preguntó Por un tema cultural Exacto Se les suele decir Que es como Un agregado cultural O sea Eso sería la norma Cliché En las proyectivas Y el HTP Que es el que acá Ani La que Copia chaquetas Se lo tomaron Tiene que ver Obviamente Con explorar Aspectos De la personalidad En el que Se evalúa Cada cosa O sea Se evalúa Cada elemento El techo Las paredes Las ventanas Bueno Podríamos ir De tema Y no terminar más Más detallista Digamos Claro Por ejemplo La casa Tiene más que ver Con las relaciones Intrafamiliar La situación familiar Bueno El árbol Tiene que ver Con aspectos Inconscientes De la personalidad Porque hay mayor distancia Que con pedir Dibujar a una persona Por eso Cuando Uno dibuja a la persona En el HTP Tiene que ver Con el autoconcepto Con los aspectos Más yoicos El idea El idea El idea Las identificaciones Exacto Es algo más consciente Con el árbol Es como que se manifiestan Aspectos más inconscientes El tema Con la persona Bajó la lluvia Que por eso Yo retomaba Que acá El chef Muy enojado Muy reivindicativo Decía Que él lo dibujó Sin paraguas Sin paraguas Jolip Yo Hacia título personal Tengo una crítica A ese test Que es Que el objetivo Se puede electrocutar Yo soy una de ellas Yo soy una de ellas A mí me gusta la lluvia No uso paraguas Yo tampoco No me jode mojarme Salvo que es una Lo que me jode Es que se me pegue La ropa al cuerpo Nada más Después Se me mojen las medias Después Mojarme No me molesta Sinceramente Menos que sea 40 grados Menos que sea 40 grados Bajo cero Pero ahí si Te No lo padeco Este sería como Mi crítica Por qué considerar Que la lluvia Sería una situación Estresante Lo que pasa Es que según La lógica del test Que vos no hayas dibujado Un paraguas Quiere decir Que vos no tenés Defensas Ante situaciones De presión Eso es lo que piensa Esa gente Está bien Listo Si seguimos De largo Bueno Y finalmente El test de Rorschach Que sería como El test De tuti De test No sé que acabo de decir Que son como 9 láminas 10 El test de todos los test Si es el test de todos los test Es el equivalente A una tomografía Exacto Como una tomografía computada Bien O sea Es el más abarcativo ¿Rorschach? ¿De dónde viene? Viene de un juego Que hacía Herman Rorschach Que era Bloto Que jugaban a tirar Tinta Estaban en una hoja La doblaban Y era después Che Flasheemos a ver Que vemos Muy científico todo Muy científico todo Pero Está basado O sea También Digamos Las respuestas a cada lámina También han sido estandarizadas Se han hecho diferentes muestreos Y zaraza Exacto Al final ¿Dónde está la respuesta correcta? Con eso se evalúa De todo La integración del yo Las defensas Si sos capaz de sublimar Cuáles son las conflictivas Que tenés Las capacidades intelectuales También Se usa también Para determinar Si hay compromiso neurológico Por ejemplo Ah, mira Sí Y sirve también Para hacer diagnóstico de estructura Neurosis, psicosis, perversión Bueno, entonces Recordamos la página Donde podemos encontrar las respuestas ¿No? ¿No? ¿Eso no? Bueno Perdón No se puede Cada cual Hay una botella cerca Perdón, perdón Perdón, licenciada Cada uno No tiene que buscar las respuestas No te dan la receta La moraleja La moraleja es esa No hay receta No hay receta Y la respuesta Está dentro de cada cabeza Y un buen psicólogo Se va a dar cuenta Que estás chamullando Muchas gracias Lali De nada Muy enriquecedor todo esto Sobre todo Para una persona Que nunca tuvo uno Una evaluación Nos vemos ¿El año que viene quizás? Eh, sí Sí, ya el año que viene Bueno Bueno, entonces Vas a dejar la cartita acá Para Papá Noel Quizás no Quizás Sí, va a venir la que viene Nosotros ya volvemos A una tanda Y enseguida volvemos La tribu 88.7 FM Frecuencia modulada Estereofónica La tribu Encendida Espacio publicitario La velocidad de la mañana No es negociable Tampoco lo es salir A esta ciudad Que no te quiere Sin conectar Con lo que está pasando Sin intuir Desde dónde Vendrá esta vez La piña Para eso Tenés yo a lo puesto Una hora de información De lunes a viernes A partir de las 8 60 minutos En FM La tribu Para preparar el cuerpo Y llevarse puesto el día Acá tienes un cortado Gracias Ahora que tenés una pausa Queremos saber Cuánto tiempo Necesitas Para decidirte A realizar ese proyecto Agrandar tu empresa Reequiparla O expandirla Con los créditos Pime Credit Cop Desarrollá tu empresa Con las condiciones Más convenientes Tenés Credit Cop Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Sábado 2 de diciembre A las 13 horas Festival Gamo es la pena Un festival en serio Feria Charlas Talleres Teatro Música Danza Juegos callejeros Germén ¿A dónde? Humahuaca 3500 Peatonal de artistas en vivo Peatonal de artistas en vivo Sorteos Barra y Buffet Un festival Colectivo autogestivo A beneficio de Correpi Y Madres Víctimas de Trata Organizado juntamente Con la Casona de Humahuaca Green Deli Comidas por peso Elegí lo que te gusta En una amplia variedad Rica y saludable Días Vélez 45001 Esquina Río de Janeiro Comidas por peso Green Deli Elegí lo que te gusta 11 67 10 37 58 El Whatsapp de la tribu Mensajes de voz Informaciones Críticas Elogios Afirmaciones Comentarios Preguntas Zona en la tribu 11 67 10 37 58 Fin De espacio publicitario 88.7 FM Frecuencia modulada Estereofónica La tribu Sin aire Sin aire No hay fuego No hay fuego Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Flash Ah Save your rodillas Este es el flash informativo De la dimensión bipolar Flasheando con las noticias Es la hora Es la hora 040 Minutos La temperatura Está en aumento Como canasta Navideña Y la humedad Le saca moho Al borde De la pileta De lona Gabriela Michetti Tras la muerte Del mapuche El beneficio El beneficio de la duda Siempre lo tiene Que tener La fuerza De seguridad La vicepresidente De la nación Se refirió Al enfrentamiento Entre un grupo Mapuche Y la prefectura Naval Que dejó Un joven Muerto Y dos heridos En la localidad De Villa Mascardi A 35 kilómetros De Bariloche En declaraciones Scott Will Michetti Dijo Es inconcebible Que un pequeño grupo Perteneciente a pueblos originarios Fuertemente armados Con armas de destrucción Como martillos Cerruchos Y piedras Pongan en riesgo La fuerza de seguridad Y los propietarios Que honestamente Compraron un terrenito Para tener su lado privado ¿Cuánto cobra un jubilado? Son mil y pico La mínima Son mil y pico Son mil y pico No, no, no No, no, no Error de cálculo millonario Dietzich Gastó mil doscientos millones En un puente Pero quedó muy angosto Y los trenes no pasan Se trata del puente Ferroviario en Luján Los trenes de Sarmiento Pasan con lo justo Pero los de carga Al ser más grandes No El ministro de transporte Aseguró Que no Que la economía No repunta Y que cada vez Cierra más fábrica Como siempre Pensamos a futuro Creemos conveniente No gastar De más entrenes Que no van a tener Nada que cargar Ya lo dejo Mauricio Este Este es el mejor equipo En cincuenta años Emilio Más al vivazo En general Nuestra jubilación Es más alta Que la del resto del mundo El funcionario Comparó el sistema De ajuste argentino Con el de Finlandia Aunque no supo Especificar Cuánto es la suma Que perciben En el país escandinavo Entre sucio llegado Si el director Del ANSES Se sinceró A ver chico Macri Va lo de Mirta Y no sabe Cuánto cobra un viejo Imaginate Si yo voy a tener idea De lo que cobra Un jubilado en Finlandia Diego Coca Renunció Como técnico De Racing Lo último que quiero Es hacerle mal Al club Tras una reunión Con el presidente Víctor Blanco El DT Comunicó su decisión Y se despidió Del plantel De la Academia Entre Llantos Los dirigentes Empezaron a pensar En el posible candidato Para suplantar Al saliente de T Alguien que esté A la altura del plantel Según pudo averiguar La dimensión Estos son los nombres Que se barajaron Manaos Goliat Y Trompis Ya que se quedaron Sin coca Y sin cola ¡Qué! ¡Sudor de rana! La increíble dieta Que hizo Leo García Para bajar de peso El cantante Se mostró Totalmente renovado En su aspecto Además de contar Detalles de su nueva vida Reveló el secreto Chamánico Que lo ayudó a adelgazar Y a desintoxicarse Después de haber llegado A pesar 120 kilos La dimensión Habrá una exclusiva Con el chamán Y esto dijo Leo me contó De su adicción A los lácteos Y yo le recomendé Dejar la leche tibia Y empezar a chupar sapos Y así Logró bajar de peso Lo que no advertí Es que si chupaba Podría alucinar Y flashear Que es Michael Jackson Como el hijo De Petit Nato Papá ¿Estás lamiendo sapos? No, no estoy comiendo sapos Este fue El flash informativo De la dimensión bipolar Siempre con la verdad A medias ¡Aplausos! 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 Es el hombre el que se esconde entre la niebla La autopista de los sentidos se abrió nuevamente Él descubre otra puerta, desconfía de su cuerpo mujer Es un diablo más ¡Gracias! Escúchate hablar, vos ya estás despierta Y el unicornio ya cayó No te fríes de sus lágrimas de niño Él te va a matar con sinceridad ¡Gracias! 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 Continuamos con la dimensión bipolar Escuchábamos los metros de montaña eléctrica De su último trabajo discográfico Selva Y trópicos Y los tenemos acá, le damos la bienvenida ¡Gracias! ¿Cómo va chicos? Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente En otro espacio, pero siempre que venimos acá No sabemos qué exactamente La pasamos muy bien Y es una dimensión muy bipolar Pero bueno, Matías, se presentan todos de a uno Bueno, soy Matías el Gitano Vos y guitarra y textos Soy Leo, todo el saxo y accesorios Y accesorios Y accesorios Y accesorios Bueno, le mandamos un saludo a todos los chicos que no están presentes Mesa Sí, sí han traído unos brevás Una grapa, una grapa La caja pan La gente no escucha esto que está de récord Pero nos dicen De la producción que han traído una caja Que suena Suena, como musical Es como un cajón peruano, pero es veible Es un cajón peruano veible Es una mezcla de cajón peruano con caja navideña Claro Y una heladera al mismo tiempo, pero no enfría Pero sin frío Claro Lo mantiene Lo mantiene Bueno, ¿cómo andamos a Taña Eléctrica? Mandamos un saludo a los chicos que no pudieron venir Mandamos un saludo a los vagos ahí que están escuchando A Maxi que mandarle también A Maxi Un saludo para los pies de la esquina y aguante los ratones Y aguante los ratones también Bueno, que se han vuelto a juntar ¿O no? No sé Sí, sí, sí Tocaron en la otra vuelta Ellos tuvieron la suerte de ir a verlo Yo fui, yo fui ¿Vos también? Sí Muy interesante ¿Qué opinas? No, excelente Excelente ¿Los ratones están de vuelta? Están de vuelta Bueno, pero los que están de vuelta acá en la dimensión bipolar es Montaña Eléctrica Con un nuevo trabajo ¿Cómo lo han recibido? ¿Qué están esperando de este ser vagis trópicos? Esperando, no sé si esperar algo En realidad siempre estamos esperando algo Pero creo que nunca, inclusive con la anterior y todo Tenemos como una visión así Si hay una cuestión más como de búsqueda O no sé O no sé si llamarle por eso más las pilas No sé cómo es eso Pero no sé, logramos como hacer una obra que estaba como medio dando vueltas ¿No? O sea, no era algo Lo tenían ahí Sí Girándose a poco Y llegamos al punto donde dijimos, bueno, vamos a grabarlo y saquemos la segunda etapa de lo que es la banda Porque también es otra etapa, ¿verdad? Es como una primera etapa también, en algún punto En algún punto también, pero toda la mutación que sufrimos a partir del primer disco con respecto al segundo ¿Qué cambió? Y cambiaron integrantes, cambiaron estilos de toque Sí, pasamos, sí, eso obvio Y nada, de hecho la única vez que Montaña Letra fue a la dimensión bipolar No sabemos exactamente en dónde Fue, no hay nadie en la banda que fue, digamos, en ese programa Bueno, Nico ¿Nico está o no? No, Nico está, pero por eso cuando, creo que había ido Lucho y Martín Yo laburaba en esa época, hace un montón, me acuerdo Sí, sí, sí Bueno, Leo ya estaba tocando De hecho, Leo como que es el más hechicero en el sentido del sonido Sobre todo en el primer disco también Y colaboró con Arreglos y un temazo, el último Y nada, creo que lo que cambió también es una cuestión más real De querer hacer música y querer llegar a algo Pero no a algo, digamos, que retribuya a uno mismo, digamos Claro, eso Poder hacer una obra Creo que con este disco pasó eso Inclusive en el estudio, porque había muchas cosas que no las planeábamos Letras, temas que, bueno, los metros Terminó más o menos en el estudio Este tema que acabamos de escuchar Sí, sí, los metros Sí Eso y por ejemplo Muy bueno Bueno, gracias Y las letras son todas poesías mías Que no tenían canción en realidad Porque no tenían ¿Canción o música? No tenían canción porque son canciones En algún punto es como que No tenían melodía todavía Claro, no tenían La melodía estaba en realidad Porque vos te podés pensar eso Cuando uno escribe algo Es como un canto en algún punto Sí, es verdad Entonces como que Creo que no tenían canción Y es lo que también se cambió Este disco es un disco de canciones Inclusive con los instrumentales también Es una canción Tiene una estructura y todo Y nada, tiene un mensaje Yo lo escuché y para noche Sí, lo que te iba a preguntar entonces Es que quedó De un disco al otro La esencia de lo que es la banda Sí, completamente Sí, también como ese fuego El amor propio De como, no sé De hacer algo O sea, todos teníamos trabando Los chicos de la mitad De la mitad de la letra De una ayer mañana Que salía como Estaba en stand-by Y como que Creo que Todos teníamos unas ganas De como de no preocuparnos tanto En realidad Pero sí ocuparnos ¿No? Digamos Sí, sacar también un poco Lo que teníamos adentro ¿No? Porque es también una Este disco Como que es Como una entrega nuestra también De todo un montón de momentos Que pasaron Y que se refleja eso Claro, esplayarlos en este Cerro así trópico Exactamente Sí, sí, sí Bueno, entonces ¿Qué les parece si Te hacemos el trabura? ¿Algún? Por favor A mí solo Pero acá el señor No quiso Trajo el vaso Y trajo la caja Yo te hidrato Me parece que es bastante Yo te hidrato Te escuchamos Vamos a hacer el tema Que sigue a los metros Que se llama Un ejército Un ejército de ciegos Dedicado a todos los tibios De esta nación Y demás Vamos a cantar un poquito Banderas negras Que disparan contra La conciencia Un ejército De ciegos Escapa Que venden A un país entero A un país entero Sufocados Por la sangre Y a vos que te vendieron Que ayer La mera de la que vea Era la que tenías Que defender Como a tus propios hijos ¿Acaso son tus hijos? Para ser caudillos Para ser caudillo Hay que ver De cincenso De cincenso De cincenso De cincenso Hoca Ahora entiende que lo importante no es meter una boleta Las banderas se mueren cuando entiende Muy bueno, un ejercicio de ciego Muy bueno Bueno, gracias Tuve la suerte de escuchar el último Es el Bacitropicos Me gustó mucho Y esta versión, la verdad que Bueno, gracias Va bien, va bien Llevarla a otro lado porque no está todo el bolón Y que trae el disco Es como nuestra forma El otro día hablábamos Como que es imposible No opinar de política Y como que eso es hacer política en algún punto ¿Viste? Sí, no sé si es hacer política Si no es que es expresar su Sí, pero es una postura también Opinión quizás Claro, por eso Pero me parece como que Esa distancia que ponemos O sea, estaría en claro Lo que piensa la banda Digamos Sí, también estaría bueno Que la pongamos Digamos, con fundamentos Qué sé yo No sé, creo que muchos dejamos de creer También en los partidos políticos Creo que La bandera es esto Por lo menos nosotros Hacemos política de esta manera Tenemos el privilegio De subirnos a un escenario Y decir las cosas que pensamos Como que, no sé ¿Cómo lo recibe la gente? Por lo general Y es variado ¿Sí? Es variado Es verdad lo que dijo la La Fernández Fierro Que cuando pidió por Santi De Maldonado Sí, sí Que nada Que se armó, digamos No sé si se enteraron Sí, siempre me enteré Que la gente mucho aguchó Otro se fue Y era otro público Pero a nosotros también Nos pasó decirlo Y este fue como Una especie de silencio Y no, viste Es como algo raro Qué sé yo No sé Y no es También es como Una forma de decir Nada, nosotros también Somos jóvenes Y salimos a la calle Y la verdad que Estaría bueno Que pase algo En esa situación Digamos Es un poco chocante También, ¿no? Porque quizás Uno está difundiendo Un mensaje Una opinión Y encontrarse Con un rechazo Que quizás Uno lo ve ahora Hoy en día En las redes sociales Muy como Degenerado, digamos Que cualquiera opina Pero verlo en vivo Quizás tiene otro Otro impacto Y es como más fuerte Porque hay gente Más joven Y es como que No sé, viste Uno piensa y dice Dale, que no puede No, no es Terminada de entender ¿Qué pasa? Lo que pasa Está todo tan claro También No es que Hay una nebulosa En el medio Que no te permite Entender la cuestión En realidad sí Pero bueno Nosotros ya tenemos Claro, claro Lo vas a pregar objetivo O sea Alguien murió En una situación En la cual Un organismo del Estado Estaba ahí Y la verdad Que estaba bastante confuso Eso es tangible Y ya está El tema que me parece Que hay como Mucho fanatismo Hoy por hoy En la política Y se futbolizó mucho Por eso perdimos En realidad también Si, sos de uno Sos del otro Y no podés estar En un punto medio O decir Mirá Comparto estas cosas Con esto Y esta con esto Y esto con aquel otro Que no tiene nada que ver Con estos dos Pero es como que No lo pueden ver O sos de uno Pero eso es un plan Que ya está Divide y reinarás Claro O sea Sí, tal cual Creo que es algo Lamentablemente Es algo actual Pero como que Del otro lado No vi algo que responda Al divide Es como Bueno Vemos que onda O sea Todo esto estuvo re bien Por lo cual Bueno Ya está Es como que Es raro Viste No sé Es muy raro Es muy raro Volviendo a Montaña Eléctrica Que no deja de ser Montaña Eléctrica De esto que estamos hablando Fechas En la proximidad Viernes que viene Vamos a La Plata Por última vez en el año Que nos gusta mucho Invitados por Tanque Somos de tocar bastante En La Plata Somos de tocar En todos lados Sí, sí La verdad que bastante Ahora estamos más tranqui El anterior disco Fue bastante Sí, sí El año pasado De hecho Sí, es verdad Bastante ¿Dónde van a tocar? Se llama Guajira No me acuerdo de elección Pero bueno Tocamos con Tanque Que tocan Algunos de los chicos De Las Armas Buenos Aires Y con Bambos Sur Que para mí La mejor banda de buggy De acá No hay banda de buggy Prácticamente Con ellos Esos que te hacen mover El piecito Vale Completamente Si la gente Quiere saber exactamente La dirección Puede entrar A alguna página Fanpage Exactamente Y pueden buscar En todas las redes Montaña Eléctrica Montaña Eléctrica Sebas y Trópico Aparece en Instagram Toda la Yo lo escuché en YouTube De una buena Un buen sonido Tenía La verdad que me gustó Acá el encargado Con Maxi Leyvas Que fue productor Bueno mezcló el barba También como el anterior ¿El barba es él? Yo lo sé El barba Lo señala Pero la gente No lo ve Si si lo está viendo Ah está viendo Lo está viendo No estoy en Instagram De la Dimensión Mipolar En vivo Si quieren saludar En vivo En vivo En vivo En vivo Si no me lo veo mal En vivo Pero bueno Unas semanas De quemarnos las pestañas Pero llegó Llegó a buen puerto A buen puerto Si 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 estábamos contentos La verdad Con toda la mezcla El máster También fuimos A otro estudio Todo analógico Que se llama Estudio Kenobi Si hicimos todo Nosotros Es un desafío Todo a pulmón Fue Todo a pulmón Si 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 Totalmente independiente Si también confiando En que nosotros Lo podemos hacer Y nada Y no gastar tanto Y inclusive Como arriesgar No que se yo O sea la producción Artística Es nuestra Y también de Maxi Leyvas Que se violaron Ayer mañana Tiene un estudio Llamada Aldea Que es muy bueno Tenemos la sala Varios bandas Y nada El fue como Lo más importante También para la confianza Y como ver la música Y a la hora De la producción También Si si La verdad Que nos dio Un amanazo bárbaro Y estábamos muy contentos Con el resultado También Eso es lo importante También que Que nos llevamos Y es lo principal Es lo principal Y tuvo buena repercusión También Dentro del Del ámbito Si Y está muy bueno Es un disco Muy llevadero Y lo decía A los chicos Cuando empezamos El programa Que es un disco Para escuchar En un ambiente Bastante húmedo Tropical Como dice Bien selvástico Una cama paraguaya Tirado Exactamente Si Un poco de humedad Un poco de humedad Un poco de calor Un tereré con vodka Para bailar También Y coincide Para hacer de ser Con algún mojito Tiene unos temitas Que son Para bailar Tranqui La mayoría Me parece que Mueve más el cuerpo Que el anterior Que es más como Más crudo No Más Un poco más Más rockero Más salvaje Este es más tranqui Es más relajado Chicos Un tema más Un tema más Si me parece No sé si quieren Si no Si Los que sean necesarios Si Vamos Así me gusta Que venga la gente Con ganas de tocar Plaza Plaza Gracias a ti ¡Gracias! 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 Qué triste no poder escapar en tu alma Música 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 Poder escapar de tu gris ciudad Música 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 ¡Toma eso, asquerosa dimensión!